¡Suscríbete al canal! 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 a marchar hoy y como tú bien señalaste gente joven incluso el compañero voy a acompañar pues fíjate que si es que esta semana ha estado hoy fuera del movimiento hermiga 19 enero y a la represión no se olvida que hay la calle la represión bueno y está cercano a empatas fácil con con la glorieta y lo que decían ellas que decían estar la glorieta de la represión el paso deprimido por el reprimido está reprimido que dices oye qué está pasando pero además pasado aquí media cosas interesantes hoy mismo los compañeros de vectores los vectores hicieron no nos han cumplido todavía nuestros viáticos y se fueron a hacer un plantón en el caso de los trabajadores ellos así se autodenominan trabajadores vectores son los que tienen a su cargo todos los operativos de fumigación y de una serie de cuestiones de prevención que se han estado quejando porque los mandan a diferentes lugares y no sé cuánto tiempo a mí no me gusta decir creo que tanto no lo sé pero estos trabajadores en este caso del sector salud no les han pagado viáticos ni les dan las mínimas condiciones de seguridad personal laboral para el tipo de trabajo que tienen azúcar pero además que de tiza ya una años una chispita la otra chispa que empezó desde la semana pasada es con la situación de la pesca que dices hoy es ese secretario que te está luciendo están los diferentes grupos de pescadores en diferentes puertos del estado pues por por los recursos de apoyo por la vida del mero pero además yo no sé cómo es posible que otra vez la vuelva a regar no sé quién la consejera jurídico debe ser responsable de emitir en el diario oficial cómo va a ser los cobros o de cuánto y de pronto los apoyos los apoyos y dice el apoyo 750 hasta máximo 750 sí pero dice uno y otro uno 750 también en vales y en dinero y decir y resulta que el secretario es un error ante las ante las protestas de los amigos pescadores de que dice el diario oficial de que los apoyos son los 750 pesos y sólo les están dando 600 pesos y protestan porque dicen donde están los 150 que faltan de vales más entonces el secretario con balusier dice el amigo daniel barquette el que no está en cómo se llama el pacotillero vator mayor que se dedica nunca ha sido pescador pero sin embargo con puro pacotillero se ha hecho millonario señor eso dice mi amigo marquette aquí lo digo bueno sale a dar como respuesta que es una mala interpretación es un malentendido que porque las reglas de operación publicadas en el diario inicial dice que 750 pesos como máximo es a la respuesta oficial es decir que les podrían estar dando 200 o 300 o lo que fuera porque la cantidad de 750 es como un máximo sino pero nada más que aquí revisando el diario oficial donde están las reglas de operación resulta que hay dos digamos artículos con uno 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 y el primero uno dice que se brindará a los pescadores un apoyo de hasta 700 de 750 en vales de despensa pero luego un abajo otro uno y se dará a los pescadores un apoyo de 750 en efectivo entonces a ver estamos hablando quedardo del diario oficial por eso lo que es el gobierno del estado estamos hablando de ese documento que es el diario oficial que es lo que valida y pone en vigor cualquier situación que haya se difunda es más toda la cuestión de leyes hay la palabra que se llama se promulga oye y se promulga que no cuando sale publicado y no cuando hay una mala interpretación o algo algo está mal en el diario que las ratas le dicen fe de las ratas o sea ah no fe de las ratas bueno ya ves que me confundo es concepto qué bueno que tú me estás enseñando pero entonces acá creo que vale la pena que realmente como está publicado y que se cumpla pues los pescadores podrían estar peleando doblete si están siendo de verdad honestos o sea si dices de tensión 50 porque sólo me da 600 pues como está publicado podría decir mis de tensión se encuentran en efectivo y mis de tensión es de despensa que lo que dicen vamos a vamos a pararnos porque están violando ellos mismos están violando todo como se llama fíjate tercer foco o sea de los que estamos platicando nuestros amigos del movimiento en vía salud con los compañeros directores los amigos pescadores yo así es lo que no quieras muerto y tengo muchísimos buenos amigos pues prácticamente todos los puertos del estado no entonces los pescadores pero además de eso también se mueve hoy el magisterio de valladolid donde inició la chispa de la revolución históricamente allá por una serie de protestas por cuestiones ellos señalan de malos tratos de imposiciones y demás en contra de una funcionaria secretaria a mayolanda arceo pero pues que está cumplido una obligación no a ella le dice hay que hacer esto no estoy defendiendo a nadie o sea ella le dijeron hay que hacer esto y hay que hacerlo estoy metiendo a valorar las formas en el sasen pero en la cuestión de instrucciones situaciones pero mira ahí está ahí está la imagen en pantalla también salieron allá estamos hablando no de los jubilados de maestros activos de los compañeros profesores en activo entonces fíjate en dos días tenemos cuatro protestas pero faltan una dos de ellas en Mérida así es nos falta de Mérida la de los maestros hoy que fueron a la CEP que tampoco lo recibieron por eso pero fíjate acá algo que a mí se me hace interesante tenemos en Mérida y en el interior del estado en los puertos se mueve valladolid en el oriente y se mueven los pescadores en los puertos sí entonces sí hace un ratito como nos dijo Fernando ¿no? la canción pero qué necesidad el filósofo Gabriel así es por favor qué necesidad porque uno por supuesto que la voluntad política como bien lo señalaste o incapacidad política pero dos las políticas públicas y tres si nos presumieron un plan estatal y desarrollo de seis cincuenta hojas porque que de verdad es preocupante que es todo esto que está sucediendo es preocupante que se estén dando las causas las causas para estos problemas pero pues sí también es gratificante ver que ya los ciudadanos yucatecos no se están quedando callados pero es grave que a un mes a un año cinco meses la resignación se acabó están levantando la voz y eso es muy bueno recordemos lo he platicado aquí en un montón de ocasiones la ciudadanía es una profesión difícil pero hay que ejercerla actualizarnos y de verdad nuestros derechos son nuestros derechos y recordemos que los ciudadanos tenemos derechos quienes detentan el poder tienen obligaciones y responsabilidades y responsabilidades entonces desde ese punto de vista pues allá vamos así que pues claro esperemos que estas que dejen de existir las causas que haya soluciones a todas estas situaciones pero también si que como ciudadanos no nos quedemos callados hay que ejercer nuestros derechos a cabalidad ah tampoco se trata de que dame más de lo que me corresponde no 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 pero lo que corresponde lo que en derecho está establecido pues bueno deseamos al menos en lo personal estoy segura que lo comparto contigo que hayan soluciones para que dejen de existir esas causas fíjate que incluso blanca aquí me da mucho gusto de ver que los ciudadanos estén si además ha pasado una semana interesante dos semanas prácticamente interesantes porque el gobierno cree que el gobierno cree que los impuestos y reemplacamiento se han dejado atrás pero no lo que pasó es que hubo un circo de cuatro pistas bien armado en el congreso con mis amigos que lograron hoy por fin acabar ya la closa del informe y veo y me da mucho gusto decir a la petronila mayor a rosa adriana la felicito porque de plano como puedes tú defender lo indefendible o sea o sea no entendiste pero además ha sido diputada federal ha sido como es posible que no ha entendido la labor que tú como legislador tienes y que te debas a tu pueblo no a tu jefe en turno es una vergüenza manifiesto mi ignorancia por qué esta situación no sé pues qué digo bueno primero la marcha la marcha y les dijo cuando le preguntaron de este cómo se llama de las comento hormiga que estaba marchando que les dijo mejor pongas trabajar en lugar de hacer sus marchas trabajen a favor de yucatán ¿cómo? así lo dijo rosa adriana una compañera de un medio que espérate esa es su respuesta pero además ¿cómo que en lugar de marcharse pongas a trabajar a favor? a las jubiladas se los digo que tienen 30 años que se merecieron todo lo que están haciendo por derecho y están haciendo más ahora a favor de los ciudadanos que trabajaron 30 años en el área que les haya correspondido pero que siguen pagando impuestos si y les siguen descontando más que siguen pagando impuestos este wow pero además ves el triste papel de rosa adriana junto con los panistas priistas morenistas muy bien tu ciudadano que dices oye espérate preguntas a modo y cuando lo quieres preguntar lo demás espérate eso no está en el informe de las comparecencias que hicieron los dichosos 21 funcionarios ah dice ella hoy fueron 20 pero además Vila es tan magnánime magnánime magnánimo magnánimo que mandó 21 funcionarios no solamente los 11 no 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 se interesaban los 11 que dijo el congreso que estaba citando la saber porque hay como secretario hay jefe de sector y me interesa que el secretario jefe de sector informe realmente que está pasando en las diferentes áreas pero oye creen que ella hasta lo tuitearon y que somos lo máximo la diputada lady pulpo estaba feliz ayer que por fin acabaron Katia Bolio pero es una vergüenza de hecho hoy me dio mucho gusto que vaya por fin don Felipe Cervera pero además pero permíteme pero además hay una cosa miren la cuestión de las comparecencias pues realmente comparecencia aquí te lo acabas de decir debate realmente respuestas pues como que no se vio mucho ¿no? por una parte luego durante estas comparecencias de estos veinte un funcionarios pues también hay una serie ya no sé si se deben ir al anecdotario o al bestiario ya no sé bestiario ya no sé legislativo o sea y además que que bueno al menos a mí me dicen a ver espérate esto no es lo que marca la ley es decir ¿cómo es posible que una funcionaria que está compareciendo ante el poder legislativo estoy hablando del librito donde están los representantes del pueblo los que tienen dos principales responsabilidades obligaciones facultades como querramos llamarle y de eso tenemos que platicar es que ya no puede evitar me sale profesor es sí mismo Gerardo pues ni modo este que son las facultades fundamentales de los diputados son dos legislar por supuesto y fiscalizar lo de gestión lo de gestión es como que una agregada por uso y costumbre nada más para que no pierdan su control político nada más pero son legislar y fiscalizar y que ante un cuestionamiento diferente de un diputado una funcionaria del poder ejecutivo responda si quiere váyanse a la página de transparencia allá lo van a encontrar allá por favor eso te va dando una muestra de esta lastimosa situación política que hoy en día estamos viviendo en Yucatán o un funcionario que fue creo que el de salud que dice que llega a informar no sé que tiene que informar si lo que hace es comparecer debe de ir a responder exactamente este pero bueno y que al parecer no tenía nada que decir y este y se fusila porque presenta y se dedica a hablar de de 24-7 y médico a domicilio y entonces luego ayer llega otro funcionario y este cabeza del sector social y dice hey 24-7 y médico es mío es mío es mío es mío es mío no pero además desarrollo social otra que dices permíteme permíteme que y estoy hablando nada más de dos ejemplos no no la otra que diga la secretaria de la mujer pero hemos legislado tal 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 y le responde la funcionaria la diputada perdone señora secretaria no secretaria con todo el respeto los legisladores somos nosotros la modificación de la ley la hicimos nosotros no no lo hicieron ustedes o sea oye es lo que te digo qué qué pasa de verdad hablando de insisto de lo que son las comparecencias pero parte de eso eh pues llega la o sea la semana pasada hubo una y hoy la otra la llamada glosa verdad que se supone que es el posicionamiento postura del poder legislativo que de entrada pues no se da así porque de entrada en esta partidocracia que padecemos ah no entonces cada bancada cada bancada bancada no no bancada pero le dan otro nombre también este pues que otra cosa vas a dar borrada no 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 bueno 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 coqueteada cada partidista eh se grupo parlamentario a ver no se me jajaja exacto sube a la tribuna a exponer la visión la postura de cada grupo parlamentario entonces no es la postura del poder legislativo así es no es de cada de cada grupo parlamentario de cada grupo parlamentario fracción parlamentaria entonces no es la postura la voz de el poder legislativo sino que se trata de las posturas y opiniones de los diferentes partidos que tienen una representación en el congreso la polarización no hay no hay un ejercicio como poder poder legislativo y entonces dice espérate pero entonces cuando llegas a eso te encuentras con la situación de que ya sé que van a decir esta solamente dice cosas no o sea soy ociosa entonces me encanta leer y me voy allá a revisar y todo entonces pues ante una situación expresada desde la semana pasada y en esta pues caramba como que como que con un detalle con una acción el titular del poder ejecutivo viola un precepto constitucional así es establecido en el artículo 28 de la constitución política de nuestro querido estado de Yucatán en el que se señala que hasta el antes del 15 de diciembre los diputados harán llegar al ejecutivo preguntas sobre los temas que consideren y que el ejecutivo cuando presente su informe deberá responder así es tiene obligación y entonces pues resulta que como solamente como no establece y debe la constitución y deberá responder en un formatito este con letra tipo arial a doble espacio en cinco cuartillas ¿verdad? entonces de eso también se agarra con una absoluta violación y además con un absoluto desprecio por el espíritu de la ley y entonces pues pues no me da la cama y entonces pues hágale como quiera sí obviamente sí lo que quiera y hágale como quiera que además estoy violando la condición y y entonces bueno acá esencial porque en lo que estabas diciendo de que bueno cuando menos una voz bueno Felipe Cervera porque incluso decía si está violando la constitución y aquí nuestro amigo Tizón le grabó esto junto con los compañeros de la prensa el día de hoy a Felipe y el funcionario que no respondió Mauricio Vila el ejecutivo la constitución es muy clara el ejecutivo se deposita en una sola persona que se llama gobernador del estado y se llama Mauricio vila hacia él fueron destinadas 190 preguntas como responsable la titularidad del ejecutivo es el obligado a responder y no respondió gran mayoría de ellas y otras fueron francamente evasivas lo que nos llama la atención es que pues quien tiene las cuentas y las cosas claras no tiene por qué evadir responder falta de responsabilidad o de seriedad en este ejercicio diputado porque la constitución y el reglamento señala lo que ustedes han aprobado la respuesta del gobierno del estado no me gustan los calificativos de desinterés de falta de capacidad evadir evadir la obligación de transparentar el ejercicio del dinero público no le interesa la transparencia veo muy poco interés en transparentar el ejercicio del dinero público habría que saber por qué si es porque no le interesa el trabajo de los legisladores o si es porque tienen algo que ocultar esa es la parte que tenemos que investigar y por supuesto que lo vamos a investigar y estoy seguro que vamos a poder llegar a la respuesta la modificación del formato de la glosa del informe apunta hacia más tiempo más responsabilidad de los funcionarios responsabilidad fijar responsabilidades y obligaciones muy claras reglamentar todo el ejercicio de la glosa para poder dejar en claro cuáles son los puntos a cumplir y que no estén evadiendo esa responsabilidad bueno más claro y aparte decía si te gusta consejo maestra si es un examen porque le preguntaron por tristón y los compañeros son 120 reactivos y fallas 49 contestas 49 entonces pero bueno así también como en el tema anterior sobre la participación y la exigencia ciudadana pues bueno nos da gusto que se estén elevando las voces en defensa de los derechos caramba pues pues en este caso pues de 25 diputados integrantes del poder legislativo pues que uno como el diputado Felipe cuando menos salga a decir públicamente y de frente que simplemente no 49 no se respondieron es una violación a la ley y que van a hacer es una falta de transparencia pues bueno también esto pues con lo menos creo que es un mensaje interesante pero que van a hacer yo preguntaba ya lo dices pero que van a hacer porque también tienen que hacer algo los diputados o simplemente ya acabó el como se llama el informe ya cada quien hay unas actividades pero hay una violación del artículo 28 que van a hacer ellos para exigirle al gobernador que cumpla no estoy defendiendo a nadie pero recordemos que los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba expresamente y los funcionarios servidores públicos solo pueden hacer lo que expresamente la ley les autorice tengo dudas ok lo agarramos como tarea a ver que hasta donde vamos a llegar no 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 tengo dudas de si hay como ciudadanos no estrictamente reglamentado para que como diputados pudieran establecer x y o z sanción no lo sé vamos a averiguarlo porque además perdón pero aquí viene una cosa interesante porque también escuchamos que ya dijeron que van a legislar para cambiar el formato de la glosa y demás pues ahí tienen los señores y señoras diputadas hablando de paridad ahí tienen la oportunidad están las diputadas como presidente de la mesa para hacer las reformas que correspondan al formato de la glosa y allá también entonces ya ellos tienen la facultad de poner en la ley si sancionan si exhortan si le mienten como mintió Mitch si exhortan etcétera para esto yo creo que ahí está la oportunidad para todos los señores diputados van a reformar el formato de la glosa pues adelante ojalá que esa reforma se incluya verdad qué pasa si un funcionario miente qué pasa si estamos hablando de las comparecencias así es si un funcionario se niega a responder se guarda información qué pasa si un funcionario guarda información y obviamente qué pasa si el titular del poder ejecutivo hace lo mismo no cumple con todo lo establecido sobre todo cuando lo tienes en la constitución pero reglamentariamente si se puede poner y deben de ser ya lo dije que respondan las preguntas que le hacen al diputado hasta si quieren le pueden poner letrarial y a doble espacio ¿no? entonces pero pues ya terminó esto realmente yo insisto me quedo con que partidocracia escuchamos posturas de cada uno de los partidos pero está cañón que como poder legislativo no se lleve a cabo el cumplimiento de sus dos facultades fundamentales legislar y fiscalizar entonces pues bueno aquí está la cuestión y pues ya ves hace 40 años que se estableció que se vaya que no que no al momento de que el gobernador rindiera su informe se acabó todo se acabó y le dijera sí sí el presidente del congreso vamos a revisión espero que realmente sea una revisión porque además esa es otra cosa y ya para terminar ok ya comparecieron 21 funcionarios bien o mal ya comparecieron ya se hizo la glosa ya subieron las funciones parlamentarias a dar sus posturas y demás perfecto cuando se va a revisar lo que dice el informe claro con lo que está este quien nos va a dar a los ciudadanos la información de lo que dice el documento del informe porque hasta ahorita no tenemos ninguna todos son mensajes entre comillas lo de mensajes 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 en que que dice ese documento del informe está en manos de los diputados a ver si cuando menos eso en sus redes que les encanta poner sus fotitos todo ojalá que inicien una campaña de difusión para la ciudadanía de lo que dice lo que se hizo y lo que no se hizo lo que dice el documento y lo que no se hizo a lo mejor no pueden informar si se hizo o no se hizo de lo que dice el documento porque aquí como en aquella frase no tú sabes que dice yo tampoco hasta la próxima próximo miércoles solamente no me digas 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 me digas café con sabor amargo Gracias.